En el anterior vídeo nos quedamos en la base y en la altura, solamente lo hicimos de un rectángulo. Ahora lo vamos a hacer de otras figuras. Siempre recordad, vamos a coger la base en el lado horizontal y la altura en el lado perpendicular. Por ejemplo, en un triángulo, lo tengo muy claro, en un triángulo rectángulo esta sería la base y esta la base. Bien, en un triángulo equilátero es más complicado, pero lo hacemos de la misma manera. Borro este de aquí y hago lo siguiente. Si yo tengo un triángulo equilátero, que es aquel que tiene los tres lados iguales, esta será la base y la perpendicular será esta. Por lo cual, esta sería la altura. También hay otros casos un poco más complicados, como puede ser un romboide. Un romboide es lo siguiente. Esta sería la base y la altura es la perpendicular, con lo cual esta sería la altura. Bien, una vez que yo sé cuál es la base de un triángulo y la altura de un triángulo, o la base de un romboide y la altura de un romboide, o la base de un rectángulo y la altura de un rectángulo, tengo que aplicar las fórmulas. Las fórmulas os he compartido en el blog, justamente debajo de Tareas de Clase, hay un enlace, un link, que te puedes descargar todas las fórmulas de cada uno de los cuerpos geométricos, es decir, de rectángulos, de cuadrados, del romboide, del rombo, etc. En la siguiente clase lo que voy a haceros es hacer el área, por ejemplo, de un triángulo y un rectángulo o un cuadrado. ¡Hasta luego!